¿Cómo estás, Pochi? Buenas noches, bienvenido a esta inauguración de este programa Onesport, una nueva propuesta que va a tener el hincha de Vilterbank para seguir lo que haces y para seguir lo que hace el equipo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pochi. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda toda la gente que nos está mirando o escuchando? Todo bien, todo tranquilo, acá esperando la cena. Hoy, por ejemplo, la mañana, trabajamos cómo lo tenemos que presionar al rival, después en las pérdidas de pelota, cómo nos tenemos que agrupar, todas esas cosas lo estamos trabajando, que eso cada día lo vamos agarrando más, lo vamos aceitando, pero sí, me veo un partido difícil, sabemos que la jerarquía de ellos, pero como te digo, si nosotros pensamos que tenemos que ganar, no nos queda otra. Nosotros sería un golpazo duro, no poder ganar ese partido. Pero sí, me lo imagino así, apretándolo, haciéndole un gol de entrada, después manejar el partido, y después, bueno, de la gente sabemos que no va a hacer falta, pero bueno, por esta pandemia no se puede, hay que aguantar. Y bueno, la pregunta, como te dije hoy, como el Patito, como Ojeda, vienen a sumar, son jugadores de jerarquía y nos van a ayudar mucho para lo que viene, ¿no? El pato tiene roles internacional, está volando, aparte está volando, le hizo bien la pretemporada, está ansioso por conocer el Caprile, bueno, yo le digo, es grande, yo hace cuatro años le digo que no me puedo adaptar, le digo, lo cargo, la va a tener un poquito de miedo. Pero no, no, está volando, la va a romper el pato, la verdad que está muy bien, se entrenó muy bien, y tenerlo a él y a Serginho, la verdad que es un placer para mí, ¿no? Mucho, mucho, ya sabemos que ahí con Serginho siempre jugamos de memoria, ahora tenemos el pato del otro lado, que son rápidos los dos, son gameteadores, a mí me hacen más fácil jugar, por eso te dije, es un placer tener de un lado y tener de otro lado a dos jugadorazos, ojalá que se pueda adaptar rápido, a mí me hacen las cosas fáciles, ellos con algún movimiento, como son rápidos, a mí no se me complica mucho tener descarga, ellos son gameteadores, hacen descansar también todo el equipo, si están enchufados los dos, mato el equipo, tenemos equipazos para soñar, ¿no? Para consolidarnos lo que hemos vivido de los cuatro años que estoy yo, por ahí es ganar de visitante, ¿no? No se olviden que nosotros llegamos a un cuarto de final, estuvimos ahí un pasito de una semifinal y creérsela, creérsela un poco más, nosotros tenemos un equipazo, sabemos que a los clubes bolivianos les cuesta mucho salir a jugar afuera, ¿no? Pero nosotros cuando fuimos lo hicimos bastante bien, en alguna forma no, en algún partido no, pero creo que eso falta hacerse fuerte afuera, porque en casa, como lo dijeron, somos como en el cementerio elefante, pasaron muchos lugares donde le ganamos, pero bueno.